Chulo que se vea esta camionetita, que bonita esta la Retacito bien pequeñito, bien bonito que esta esta camionetita Esta carga llegamos 4 horas temprano con la intencion de que nos recibieran Y tambien preparados para lo peor de que no nos recibieran Pero pues ya nos dieron la luz roja, nos dieron dock, ya estamos listos para cargar Nos estan cargando, ojale no nos tarden mucho porque es viernes Y vamonos para casa señores, que empiece el fin de semana No mas que esta bien frio, estamos como aproximadamente a 4 horas de la casa Y de aqui pues nos vamos para la casa, vamos con 42 mil libras Entregamos el lunes si Dios quiere Estamos aqui en West Chicago y la neta que nos alcanzaron a ganar el dock Ese que se esta reverseando ahi, llegamos poquito tarde, 15 minutos tarde A nuestro appointment, al delivery y pues ahi como pueden ver nos gano aqui el compa Ni modo, hay veces que no puede uno hacer mas y tiene que llegar uno tarde Que es lo que paso, que andaba bien perdido con mi direccion, no sabia exactamente donde andaba Y pues es lo que sucede a veces Y tambien como ando bien pesado Siempre que ando bien pesado, la mera verdad que me llevo bien calmadito Y según yo traia muy medidito mi tiempo, pero no sucedio No sucedio, y que le vamos a hacer Vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer Prefiero llegar tarde Que un accidente por ahi Que reventar mis llantas Que me den un ticket de velocidad Cosas asi, hay que tratar de prevenir lo mas que se pueda Que si no la dan pues ni modo Pero hay que tratar de que nunca eso Prefiero llegar tarde Que si hay un appointment otro dia No pasa nada Que si me agarran despues de ese camion No pasa nada, aqui nos esperamos raza Y nomas miren que bonito dia Bien soleado, bien chulada Aqui estamos ahi a un lado del aeropuerto Para todos los que conozcan West Chicago De a tiro aqui a un ladito del aeropuerto Estamos bien tranquilos, bien contentos Empezando este lunes Saludos a toda la raza que descanso Y vamos a seguirle De aqui vamos a ir al mecánico Porque el camion nos anda haciendo un ruidito Trae un ruido y lo tenemos que arreglar Lo queremos arreglar Ojalá y no nos salga caro el golpe Porque pues acabamos de arreglarle otras cositas Pero para el camion Lo que necesite No le hace que yo no traiga zapatos Es lo que hay raza Vamos a seguir chambeando Vamos a seguir dándole duro Ojalá y no nos quiten de aqui Y estoy bien tranquilo aqui Pero pues iren Hay carros Ojalá y no nos quiten Hay tambien camiones llegando Ojalá y no estorbemos En esto de la camionada Uno nunca sabe a donde puede llegar Y miren nada mas Lo que nos divide Un retacito bien pequeñito Estos Esta clase de Ducks Ha tumbado muchas puertas En las trailas A mi me tumbo en mis inicios Me tumbo tambien una puerta Por que? Porque no la cerre Antes de salir aqui Cuando yo venia para afuera PEM! Pego y cayo a la puerta al suelo La recogí La eche a mi trailer Y pelate gallo A que nos la vuelvan a instalar Bendito sea Dios Que en ese tiempo En la compañia que yo trabajaba Estaba un mecánico Y la puso en caliente A few minutes later La recogí La Cámara de la Cámara Este es el canal de El Espíritu Santo Como ven raza, aquí no estamos haciendo una reverseada porque trajimos el camión al mecánico Y la neta que hay muchos camiones bien bonitos Y bueno raza, pues aquí ya estacionamos el camión Nos lo van a estar revisando porque nos anda haciendo un sonidito que se oye así como Tic, 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 aquí en el motor Lo que me están diciendo es que pueden ser muchas fallas Que estén sucediendo, posibilidades de que sean diferentes cosas Entonces no me pudieron dar un diagnóstico hasta que abra lo que sería la tapa de las válvulas O la tapa de arriba de la cabeza La que cubre las válvulas, todo eso Hacer el diagnóstico y luego me van a decir a ver que fue lo que sucedió Pero les quería enseñar esta camionetita tan bonita No más chequense el dato con esta camionetita Que bonita está la mera neta La tienen tumbada, le arreglaron los, como se dice Le arreglaron estas secciones, Iren Porque me imagino que estaba picada Entonces le quitaron eso Ahí se ve donde le metieron mano Y miren que bonita está la camionetita No tiene placas, así es de que no estoy exhibiendo nada personal Miren, lo que no me agrada mucho son los focos Esos focos no me agradan Porque yo soy de las personas que les gusta lo original Pero te aseguro que con esos focos alumbran mucho más bonito que los originales Entonces tienes que sacrificar una por otra Pero pues de todos modos no están feos los foquitos Tampoco no estoy diciendo que están feos Pero a mi gusto serían los originales mejor Cada quien tiene sus gustos Cada quien tiene sus diferentes gustos también Yo nomás les platico Yo quisiera que fuera mía aunque tuviera sus focos Iren, bien tumbadita Con sus rines Sus rinecitos bonitos No muy nuevos No muy clásicos Más o menos clasicones Esos rines Yo desde que me acuerdo Ese modelo de rines Los usaban desde hace mucho tiempo Puede ser que todavía los vendan Pero si se miran como clasiquitos acá Con un buen estilo Muchas de las personas Luego luego le meten unos rines muy modernos Y como que en cierta forma Es lo que yo les digo Es mi gusto En cierta forma una camioneta de estas Con unos rines muy modernos Como que ya no me llama igual la atención Pero de cualquier modo Es lo que les digo Aunque trajera rines modernos Y me la regalaran Yo la agarraba con muchísimo gusto Jajaja 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 Y acá también tienen una Una jeepeta Jajaja 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 Esta es la clase de focos Que yo les digo Miren Que es original El foco Es un poco Hasta cierta forma Como que no se mira tan claro Y aquellas estaban bien claritos Hasta parecían LED Bien bonito que está esta camioneta Miren Yo tenía una así Pero era una Crown Victoria Esta pues es una Grand Waggoner De la jeep Y de los lados así de madera También Mis muy bonitos recuerdos Que tengo de esa camioneta Bien, bien originalita que está esta guayinita Que chulada En estos lados se encuentra uno cosas así bonitas Que llaman la atención Y que se encuentra uno y quiere uno grabar todo Pero a veces, muchas de las veces No alcanza para tanto Pero miren, aquí está otro camión bien bonito Nomás lo que no le voy a grabar es Los números Pero miren que bonito está, déjense los enseño Para que lo vean Miren, nada más, para proteger La confidencia del compa No le voy a grabar las placas ni los números Pero vean que mostrenco se ve Miren que bonito se ve Es una verdadera belleza Puro Peterbilt Pura construcción de Pedro Miren, una chulada Y luego miren nomás como se ve con el background De esa torre de agua Chulo que se ve, bien bonito que está La mera nena Esta vez si me rindió Están saliendo puras cosas bien bonitas Y aquí está también este Este de este International Y un volvito aquí Pero nada grave Eso es lo más bonito Que me encontré de raza Ahorita vamos a seguirle Vamos a mirar A ver que diagnóstico Nos dan con este Con este camioncito Para seguirles grabando algo Y si no ahorita Les busco un buen Acá está otro Peterbilt Pero no está tan bonito Que digamos así Que qué bruto Pero de todos modos Si se mira más o menos bien Y bien Dejen que se los enseñó Un Peterbilt Y un Kenworth Y bueno pues ya fue todo Raza Ya nada más que nos echen Nos echen a andar este perronzón Voy a estar esperando aquí Mi raite Porque ya vienen por mí Y Ojalá Ojalá y no sea nada grave Pues uno que quiere Que no sea nada grave Pero Pues uno nunca sabe También El mecánico Hasta que nos dé el diagnóstico Voy a esperarme aquí Por mi raite Porque Vean Siempre Siempre estoy retiradito De mi casa Lo que Lo que me funcionó muy bien Fue que Vine a tirar una carga Aquí cerquitas del mecánico Y Y Vengo Tiro mi carga Me vengo para acá Y me quedo bien cerquitas El mecánico Prefiero que Corra Mi Mi esposa Con el Con el carro A correr yo Con el Con el camión Entonces aquí El mecánico Me dejó tirar Me dejó tirar Mi trail Y todo Tenía Tenía pendiente Que no me fuera a dejar Tirar mi trail Aquí Y tener que ir a tirar Mi trail A mi casa Y luego regresarme De vuelta A Bobtail Para acá Gracias a Dios Que si Tiene su espaciosito Aquí para Para dejarme Estacionar Mi trail Ya la estacioné Estoy estacionado aquí Y Listo Para darle Para adelante Estoy Confiando Estoy Estoy Pidiéndole a Dios Que no sea grande El problema Porque Como pueden ver Acabo de Arreglarle Lo que sería La transmisión Y la mera neta Que Pues Está Está bien Está bien Difícil Los gastos Ahí vienen Los gastos De las placas También Que todavía No los he No los he Pagado Ya los llené Ya los tengo listos Nomás para Agarrar el pago Y llevarlo a Springfield O mandarlo por correo Pero no lo he hecho Por lo mismo Que tengo este problema Y quiero primero Arreglar este problema Salir de este problema Para ver cuánto dinero Me va a quedar Para ver si alcanzo A Arreglar este problema Y que me quede dinero Para ir a pagar las placas Otra de las cosas También que vienen Ahí Es lo de la aseguranza Mi aseguranza Se renueva En mayo Tengo que dar Un down payment Para esa aseguranza Y La neta Que andamos Andamos a puros puchones Y pidiéndole a Dios Que no se nos vaya a fregar Nada más Y que salgan cargas Porque estaba mirando Low board Hoy La neta Que está bien caído De cargas Y mal pagadas No es novedad No es novedad No me cae de novedad Pero pues eso También a la misma vez Haciendo todo esto Pues me trae Una cierta Preocupación Incertidumbre Pero hay que confiar En Dios Hay que estar confiados En Dios Y esperar salir pronto De este detalle Y que más Que más raza Gracias a todos Por el apoyo Les doy las gracias Y bueno Pues aquí les voy a dejar Este video También para no hacerlo Tan aburrido Y vamos a seguirle Vamos a seguirle Y vamos a seguirle